Hola, ¿cómo están amigos? Soy Stephanie Sánchez y soy periodista y presentadora de la Red 1 de Bolivia. Inicié hace dos años en la casa televisiva y comencé realizando las unidades móviles. Hoy en día estoy presentando el sector de espectáculos y datos del tiempo en Notivisión Central. Trabajar en la Red 1 significa para mí hacer un trabajo con mucha responsabilidad, que acá te dan la oportunidad de crecer y confiar en el trabajo que uno viene realizando. Y creo que yo he sabido aprovecharlo y estoy acá. Sigo creciendo y espero seguir llegando muy lejos de la mano de la Red 1. Porque es una casa televisiva con las puertas abiertas, donde te dan la oportunidad de crecer, de seguir mostrando tu capacidad profesional. Ellos toman mucho en cuenta eso y te dan toda la confianza, todo el apoyo. Así que no duden, no duden en el momento de venir a una entrevista de trabajo, mostrar sus capacidades, sus aptitudes y de qué están hechos.